Una mujer que hasta el momento se encuentra sin identificar, fue encontrada sin vida y en estado putrefacto, sobre en una brecha que se ubica a 500 metros de la carretera General Cepeda, a la altura del poblado Ojo de Agua en el kilómetro 11. Fue minutos antes de las 4 de la tarde de este miércoles, cuando se reportó el macabro hallazgo por parte de pobladores al sistema estatal de emergencias, trasladándose de inmediato elementos de la Policía Municipal de General Cepeda. Al llegar, confirmaron que estaba la mujer en estado de descomposición y parte de su cuerpo carcomido, por lo que se dio aviso al agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes en compañía de servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes. Cerca de las 7 de la tarde, el cuerpo fue llevado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley, ya que se tendrán que determinar las causas de la muerte, al igual que intentar localizar a sus familiares para que reclamen el cuerpo. Para RCG informó, Efraín Maldonado.